El sindicalista Nilo Salazar manifestó que aún están a la espera que se lleven a cabo algunas obras públicas, sin embargo las expectativas para algunos trabajadores de la construcción no son alentadoras en ser parte de esos proyectos. Todo lo que está saliendo ahorita son obras que están ligadas todas al gobierno. Aquí empresa privada, o sea inversión privada, aquí no hay en Nicaragua. Y mientras la situación sigue siendo la misma que tenemos ahorita, es peligroso que estos mismos proyectos en determinado momento, ni ellos mismos arranquen. Aquí no es de ser tomado en cuenta, aquí la lucha es prácticamente, aunque nosotros queramos ser muy responsables de nuestras actitudes, aquí es pelear. Aquí es luchar en los centros de trabajo, organizar a los trabajadores para poder penetrar, porque las puertas están cerradas. Aquí para nosotros es que está cerrada la puerta, ¿por qué? Porque no somos afín. Entonces nosotros reclamamos que a los proyectos, a los trabajadores se les dé trabajo sin andar viendo si son sandinistas, si no son sandinistas, si son conservadores o que sean o de qué religión sea. Que la constitución política te dice que tenemos derecho al trabajo. Y eso para en estos momentos es bastante desatinado el cumplimiento de la constitución. Si no se cumple la constitución en otros aspectos políticos en este país, mucho menos en el campo laboral. Salazar afirma que la mayoría de los proyectos son agua potable y aguas negras. Proyectos como el que se está esperando en Chinandega, por decir uno de ellos, que es un proyecto grande, pues solo se ha venido diciendo que primero de la primera semana de junio, ahora que la última semana de junio. O sea, no hay una solidez que lo vemos el proyecto. Otro de ellos es el que es para el, aquí lo que se le llama el viejo. Ahí son 84 manzanas que van a trabajarse de un proyecto, también de aguas negras, agua potable. Pero los trabajadores están en espera. En las zonas de Matagalpa y las zonas de Nueva Segovia, pues hay proyectos que se habla de agua potable y aguas negras, pero solo vemos el de Totogalpa nada más ahorita trabajando. Y el hospital que está ahí, que está el proyecto del Estadio Masaya, que ya va, que ya va, vino, arranca. Está el proyecto del Estadio de León, que está en lo mismo. Está el proyecto de Chinandega y está en lo mismo. O sea, no vemos realmente la decisión de que estos proyectos inician a laborar.